Desde la FIP creemos que la paz le hace bien a las empresas y las empresas le hacen bien a la paz. Pero, ¿cómo pueden las empresas aportar e impactar en la construcción de paz en sus regiones? Reconocer que lo que hacemos también aporta la paz. Muchas veces nosotros, cuando elaboramos proyectos, no sabemos que estamos impactando unas dinámicas de paz en proveer soluciones estructurales para la comunidad que garantizan una serie de oportunidades para las personas y eso impacta también en la paz. Uno no sabe desde su labor, desde su rol, desde a nivel empresa, a nivel personal, todas las acciones que uno está haciendo para hacer un tema de contribuir a la paz. Nos reunimos en el Putumayo con un grupo de empresas que intercambiaron conocimientos, perspectivas y experiencias de sostenibilidad y construcción de paz. Uno de los grandes retos que identificaron es que las empresas, aun cuando desarrollan acciones que aportan a la paz, no siempre son conscientes de que lo hacen. Esto confirma que es relevante y necesario hablar de paz con las empresas para potenciar las iniciativas que le aporten a la transformación del territorio desde el quehacer empresarial. Veamos qué reflexiones se llevan de este intercambio. Venir a un territorio como Putumayo a hablar de paz cobra mucho más sentido. Creo que aquí hay muchos más testimonios y muchas más razones que desde la experiencia misma hacen más enfática la necesidad de trabajar desde las empresas por la paz. El intercambio de experiencias me lleva a un gran reto como empresa, que es seguir construyendo país desde el discurso de la paz, desde el discurso de los territorios. Me llevo las experiencias que han tenido otras empresas en los diferentes territorios, esas experiencias que han tenido un impacto positivo en las comunidades y que también nos pueden funcionar a nosotros como una empresa en evolución, una empresa en crecimiento. Bien empezar a descubrir muchas otras cosas que tenemos y podemos seguir haciendo para robustecer nuestra visión de sostenibilidad y aportar a la construcción de paz. La confianza de saber que estamos trabajando en la ruta correcta desde el área de la que hago parte. Motivada a seguir trabajando, a seguir luchando por este país y desde aquí de Puerto Asís, desde Putumayo, también estamos construyendo país. ¿Y tú qué opinas? ¿Cómo puede tu empresa comprometerse con la construcción de paz en el país? ¡Gracias! 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 Gracias.